Matemáticas, segundo grado, página 126. ¿De quién son las huellas? En el salón de Rocío descubrieron que las formas de las huellas de un objeto dan pistas para encontrarlo. Aquí nos dice que por equipos, pero ustedes lo van a hacer individualmente. Encuentren cuál es el cuerpo geométrico al que pertenece cada grupo de huellas. Colorea las huellas de acuerdo a la figura que corresponde. Observen muy bien el ejemplo que les voy a presentar, porque de acuerdo a ese ejemplo, ustedes en su cuaderno van a dibujar las huellas de las caras del siguiente cuerpo geométrico, que es este. Como podemos ver, es la caja de un chocolate Abuelita o Ibarra. ¿Sale? Si la pueden conseguir, mucho que mejor. Observamos bien. Tenemos un cubo. Aquí lo tengo. Tengo una figura que se parece a esta, ¿sale? Lo que voy a hacer es lo siguiente. En una hoja, del color que sea, voy a tomar mi dado y lo voy a poner así. Voy a dibujar una cara, ¿sale? Le giro, otra cara, ¿sale? Le vuelvo a girar, otra cara, vuelvo a girar y otra cara. ¿Por qué lo giré varias veces? Porque podemos ver que tiene cuatro caras, ¿sale? Ahora lo que voy a hacer es volver a girar para poder dibujar los otros dos lados, ¿sale? Así, ahora giro así al revés y me va a quedar así, ¿sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El cubo tiene seis lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vieron? Ahora con la otra figura. Se le llama cuerpo geométrico. Voy a ponerlo así y voy a dibujar su cara. No importa si no nos salen correctamente las medidas, ¿sale? Listo. Ahora le voy a girar para dibujarle la otra cara. ¿Sale? Podemos ver que le dibujé. Ahora estas dos. Una. Dos. Podemos ver dos lados largos. ¿Sale? También los voy a dibujar aquí. Y encima de mi cubo, ¿sale? Tengo uno. Y tengo otro. ¿Sale? Más o menos así. Mis dos caras. Uno, dos. Una, dos. Una, dos. Y uno, dos. Que vendrían siendo estos. Uno y dos. Ahora voy a comparar los dibujos de mis caras con las figuras que trae el libro. Podemos ver que el cubo, este son sus caras. Y es esto, ¿sale? Quiere decir que voy a colorear estas huellas. Y de este, que usé como cuerpo geométrico esta caja, que me salieron así. ¿A cuál se parece? A esto. Son las huellitas que vamos a colorear de verde. ¿Sale? Dice, la parte plana del cuerpo geométrico que deja la huella se le llama cara. Es lo que yo les mencionaba. Que esto se le llama cara. ¿Sale? Igual del dado. Me van a contestar en su cuaderno cómo pueden descubrir las huellas que no ven. En su cuaderno, ¿sale? Un paso más, ya se los expliqué. Van a dibujar las huellas de las caras del siguiente cuerpo geométrico. Que es este. Que es la caja de un chocolate abuelita o Ibarra. Si no la tenemos, vamos a imaginárnoslas y la vamos a dibujar en nuestro cuaderno. Como yo lo hice aquí. ¿Sale? Este es el ejemplo que yo quiero que ustedes me hagan con un paso más. No olviden fecha y nombre.